¿Dónde sé que te voy a encontrar? Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No quiero llegar No quiero llegar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!